Presionan a su gobierno. Este gobierno, recordemos las cifras que maneja el gobierno. Hoy, las AFP, aliadas del gobierno, Cuprum, gana 125 millones de pesos al día. Las AFP sumadas ganan al día mil millones de pesos, son los datos. El Cuifax informó de que los adultos mayores deben en promedio un millón 600 mil pesos. Y le están proponiendo a su gobierno crédito, que se endeuden. Le proponen un bono, como ustedes lo han descrito muy bien en el día de este programa en la mañana, en que el subsecretario nos explica que la gente está buscando buscar los bonos. Termino, Mario, no te interrumpí. Fundamental decir que además los créditos que proponen como gobierno son en UEF. Los chilenos ganan en pesos. En los últimos 25 años la inflación no ha superado 10%. Entonces, todo está ahí.